Gracias por tu explicación, Rosalina. No obstante, para conocer más a fondo las implicaciones y las consecuencias de este escándalo, en Economist and Juris te hemos salido a la calle para preguntar a la ciudadanía qué opina del caso Errejón. ¿Cree que se está vulnerando el derecho a la presunción de inocencia de Íñigo Errejón? No, por supuesto que no. Creo que anteriormente ya tenían que haber comunicado y haber dicho que la situación era normal, y más como se está diciendo, que realmente sí que lo sabían todos los de alrededor, y creo que es un comportamiento de él anterior. O sea, no es que de repente surja por una fiesta un día, sino que es anterior. Y eso mismo se lo tenía que haber comunicado. No él, por supuesto, que no lo iba a decir. Él solo lo que hace es defender los derechos de todas las señoras y de todo, pero vamos, que luego estaba él bastante encubierto en un problema grave, porque no es por asedillar a la mujer, sino porque yo creo que es de cabeza lo que sabes, adolece. Entonces, claro que no tiene presunción de inocencia. Todo el mundo lo tiene, la Constitución a la bala. Entonces, hasta que no. Pero claro, es que en este caso, primero hay que esperar al juicio. Pero realmente es que a él sí que ya, no es que le hayan condenado como dicen, es que sí que ha salido todo el mundo, y no solo las afectadas, sino la gente del partido y mucha gente que lo sabía, que lo conocía, o sea, que no sé hasta qué punto, sabes, ya le han imputado, o por así decirlo, la situación que él tiene por enfermedad o sin enfermedad, pero alguien se tenía que haber dado cuenta. Es como él está en política, una situación que es como el médico, si ejerce mal, pues tendrá responsabilidades, pues sea el igual. Y ya la última pregunta, ¿cree que si se declara culpable a Inigo Rejón desde su mar, y se descubre que desde su mar estaban al tanto de estos hechos, ¿cree que debería haber alguna responsabilidad penal sobre, no sé, algún otro político que estuviese al tanto? ¿Responsabilidades penales? No lo creo. A nivel político sí, sin duda. Pero a nivel penal, el único y responsable de sus actos es Inigo Rejón. Ahora bien, a nivel político, igual que ha caído ya su compañera de Más Madrid, creo que sí que deberían de caer más cabezas. Muchas de estas denuncias se realizaron a través de redes sociales, y posteriormente, bueno, algunas víctimas se están denunciando ante tribunales. ¿Qué le parece que las denuncias se hayan hecho a través de redes sociales y no ante un tribunal? Pues la verdad que redes sociales, hoy en día sí saben muchas cosas a través de redes sociales. Nos enteramos de la verdad de muchas cosas. Y de las denuncias, pues poca gente acode a las denuncias, a las comisarias. Pues la verdad, redes sociales es fundamental, ha descubierto muchísimas cosas que no podíamos saber hace muchos años. Ahora no, todo está a la luz del día.